hay algo hay algo que creo que la chiquín sabe y creo que debe entender y cómo vas a querer unas pestañas pequeñas y tu ojo bien oíla escuchen la experta no cualquiera porque no lo sabía y eso que tiene que ver de verdad que parece que parece más que ella fue a la clase y no la chiquita que el chelito dice que más parece que lo dan y fue a la clase y no la chiquita no sabe de toda la historia vaya entonces telita cómo se siente este día ayer me dijo que estaba nerviosa que a ver si iba a poder dormir muy contenta nerviosa pero ahorita ya no más así ayer nada más debió a que le tiene miedo a que le tiene miedo este día dicen que va a llover que va a llover es normal es normal es que dicen que si llueve unos 15 años porque la quinceañera está salada no sé petición a quienes tienen miedo este día que pase estelita a caerse como estén bailando a deber ahí no ensayaron ni una tan sola vez con tacones enredarse con el vestido pero depende también de su de también depende de su sí pero también a la acompañante imagínate la compañía de elemento la pata machuca que no sabe bailar o lo patea él vaya a quién más le tiene miedo aparte de redarse con el vestido a voz y que supuestamente son modelo no son modelo pues no me he hecho que la he hecho de la estilista te ocupan los ojos de modelos para que más le tiene miedo te edad hay que buscar si de uno equivocarme no que se me olvide uno a ella a veces uno puede ir bien seguro y todo pero ya cuando ve el montón de gente como que hay ya regalo y relajada como ayer andaba llega la reunión nada vaya telita entonces son sus 15 años supuestamente no iba a tener no iba a tener fiesta 15 verdad pero al final al final pues gracias aquí a toda la plaga se le logró hacer en poco tiempo después porque tampoco fue mucho tiempo planificación y nada verdad y su familia que supongo que van a venir algunos hay cierto verdad la mayoría la mayoría son son cristianos verdad del cierto solo ustedes porque nosotros digamos que nos van a hacer paro con el maquillaje no hayan peinado y todas las cosas pero estos bichos ni la cara ni nada les puede no haya vestido elegante ya mira diferente uno nosotros los hombres no necesitamos maquillaje para vernos bien dijo vaya entonces pues si este telita este familia entonces poco van a venir quienes van a empezar primero a no venir todavía si hay alguien le dije que las ocho iban a empezar a maquillar pero hay que llegar antes entonces a las 8 está la cita porque está preparando a estar además que la va entonces elita gracias a la plaga y yo no borran cables vaya vaya entonces gracias a la plaga por lo menos que vamos a estar aquí verdad porque ya si no viene gente pues si no la otra vez que usted la conoce vamos a tener una camionada así como para el día de acción de gracias vamos a llamar a los del maguey y le aseguro que se llena y llevamos los dos carros sí pero igual personas si vamos al maguey es así hay más si va a la vez y ella anunciando el cumpleaños de mi hermana toda mi colonia como a tener pena la chiclín la chiclín en la tierra natal bachiclín como como no la chiclín se siente orgullosa sí 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 de obra pública hay que andar dando la calle a mí me dieron que el encementado de ayuda y por la por este lado donde estaba la calle donde estaba la cancha toda esa calle nueva que hicieron dicen que volaban hasta pavimentar sí por él es el ministro de obras públicas de y si fuentes entonces estelita como digo la ley eliva lo importante es que ustedes la pase bien nosotros aquí estamos para acompañarla para que se sienta bien tal vez público no haya y bueno al principio pero si vemos que no hay nada vamos a traernos las dos camiones de maguey y aseguró que a acabar yo lo hace por apoyar sabe que es lo que me gusta la gente del maguey que ellos le gustan a eso pero le gusta apoyarnos si nosotros le decimos vamos a tener algo viene porque viene y no necesariamente porque decimos que haber comida solo solo por apoyar por venir porque está cerca porque sólo se cruzan aquí por la por el río y llegan es que ellos lo toman como una manera de distracción pues porque ahí no hay nada que hacer entonces ya viniendo acá ya no sale cabal cabal no son tímido y no hacen actividades como esta entonces mejor a ellos le gustaban como venido que se distraen que ellos se quedan hasta que finaliza todo es cierto porque están cerca yo lo que digo que si alguien padece de depresión supuestamente aquí o soledad o soledad cuando se sientan así sólo llamen al maguey van a tener compañía nunca te sientas solo sí nunca te sientas solo el maguey está contigo la gente ella quiere estar lejos exacto pero te hace mal eso dice en cabal sí pues sí depresión falta de marido cuando la gente se llama la única depresión que conoce son las depresiones tropicales pura vida pura vida pura vida depresión en la tele el cielo está llorando depresión tropical todo tiene sentido bueno entonces telita la pregunta la chica la chica la chica la chica es que ya vamos a llegar que ya vamos a llegar decirle empezamos ahorita si dale hazte ahorita con vos van a avanzar vaya entonces las bichas están listas están listas están listas las bichas los bichos están listos ahorita la consolito y arregló el pollo y ajá ya lo prepararon quien la consolita ya consuelo su mamá también 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 yo no lo quería decir jajaja 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 y el viernes acabando y el viernes es cierto jajaja 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 bueno entonces mexicana como la cocina estamos esperando que venga la gladis con lo demás por ejemplo a ella anda comprando no sé si va a ser ensalada o no sé imagínese imagínese que no sabe qué va a ser la reunión que sale la gladis la gladis tampoco ha estado vean